Gracias, siempre ha sido un buen augurio para mí venir acá, la patadita de la buena suerte ha funcionado, lo voy a decirlo. Y bueno, el agradecimiento siempre va para ustedes, que son las personas que llaman a la emisora, que escuchan la música, y para mí es un privilegio poder ser parte de sus vidas, que no sé cómo te llamas, me estoy pidiendo, que no se me acaba de hacer, ¿cómo te llamas? Andrés, Andrés, vas a salir en el show. Y bueno, el agradecimiento es para ustedes, hemos logrado cosas importantísimas, el video me gusta a mi novia está en canales internacionales, entonces tiene cosas muy buenas, y el agradecimiento siempre será para ustedes, los padres.